Buenos días, familia. Bueno, por petición popular voy a hacer un vídeo posicionándome o dando mi humilde opinión acerca de los terribles, de la barbarie, de la... no sé ni cómo calificar de lo que ha pasado en este festival de música electrónica en la Franja de Gaza, donde, y lo digo, y al que no le guste, que cierre ya mi canal y que desaparezca. Un grupo de animales de la organización islámica jamás, que no sois personas, sois animales de lo peor, de la peor calaña y de la peor basura. Entráis en un festival de música que obviamente todo el mundo sabe lo que ha pasado, asesinatos, violaciones de las mujeres delante de los cadáveres de sus parejas, de sus novios, secuestro, torturas, han empalado a mujeres. Entonces, eso sí, prácticamente el 100% de la comunidad internacional, con un poquito de raciocinio, condena estos actos de estos animales, de estos animales que son unos animales, que es lo que se viene para aquí. Pero claro, en España, como somos los tontos de Europa, la representante oficial de estos tontos, ¿quién es? Yoli, tucán, de sumar. ¿Por qué? ¿Cómo tienes la poca vergüenza? Es que te llamaría tantas cosas, te llamaría tantas cosas. De salir ahí diciendo tus hermanos y hermanas palestinos. Tus primos deben ser los de jamás, ¿no? Ese ejército pequeño de crustáceos moluscos con micropenes y microcerebros que formáis los partidos de Sumar y de Podemos que os habéis reunido ayer en las calles de Madrid para salir a gritar Freedom Palestina, Freedom su puta madre. Sois tan inteligentes que salís con las banderas de Palestina y con las banderas del colectivo LGTBI. Pero ¿qué no veis? ¿Qué nos llega? A todos estos que ayer estaban con la banderita del LGTBI, os invito a que cojáis un avión, vayáis a Libia, vayáis a Palestina y os pongáis con esa misma banderita en medio de la Plaza Mayor. Que os van a empalar como pollos alas. Que no tenéis una puta neurona. Que sois la vergüenza y el hazmerreír de Europa. Y sale la Yoli diciendo que Freedom, que apoyo a sus hermanos de Palestina. Este país se va a la mierda. Pero desde luego, si hubiera un concurso de retrasados, Yoli fallera mayor. Bueno, ya me queda a gusto. Venga, que tengáis un buen martes. Siempre fuertes. Yoli ni en el zoo, bonita.